Con un acto colorista en las ruinas de Copán, Honduras, ha iniciado la cuenta de atrás a los últimos 12 meses que le restan al calendario de la cuenta larga maya. El arqueólogo David Sedat nos explica las razones de esta elección. Copán cuenta con una abundancia de textos mayas escritos en su forma que le llamamos la escritura hieroglífica. Y se ha nombrado como sitio del patrimonio cultural mundial por su gran escalinata hieroglífica. Para muchos expertos en la materia, el fin de este calendario no es nada más que un cambio de ciclo en la historia de la humanidad, como preveían los antiguos mayas. Otras teorías han ido más lejos de esta interpretación y creen que el fin del ciclo no es sino una profecía sobre el principio del fin de la presencia del hombre sobre la tierra. Gracias. Gracias.